El presidente, en su libro, aquí lo tengo, a la mitad del camino, Andrés Manuel López Obrador, que escribe en sus ratos libres mientras es presidente y debe tener muchos para escribir tantos libros. Dice, a finales del 2023, esto es lo importante, deberemos estar procesando 1.200.000 barriles de las seis refinerías que estamos rehabilitando. 340.000 barriles de la refinería que compramos en Shell, allí en Deer Park, en Houston. Y la misma cantidad, o sea, a finales del 2023, 340.000, la misma cantidad, en la nueva refinería de Dos Bocas. A finales del 2023. Que yo sepa, ya estamos en el 2024 y no ha refinado una gota de gasolina. Mentiras, mentiras. Su refinería gastó... Eso no es una mentira, es un pronóstico que no se cumplió. No, 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 no se cumplió. Afirmo, bueno, es un pronóstico. Mentiras, el autor de este libro, el autor de este libro es lo mismo que esto. Pinocho. No, bueno, en este caso hizo un pronóstico. No, Ciro, ahora resulta que son pronósticos las mentiras. Ahora resulta que es un pronóstico... Sobre un hecho consumado. Ahora resulta que es un pronóstico lo de encontrar a los 43 de Ayotzinapa. Dí que es pronóstico lo de encontrar a los 43 de Ayotzinapa. O sea, ya lo salvaste. Un compromiso no cumplido. Eso, eso ni Ramírez Cuevas. O sea, la verdad, no fue pronóstico. Fue una promesa de campaña y fue escrito a la mitad del camino cuando dijo que iba a refinar... Este señor, que se parece más a este, este señor dijo que iba a refinar 340 mil. Por eso hay que cerrar las refinerías y porque ya, además de la transición energética, vamos a las energías no fósiles. Pues si ya, Iberdrola hasta dijo, pues las vendí porque echaban humo, ya se las vendí por eso, ya hasta eso lo dicen. La verdad, el presidente con el sistema de salud como el Dinamarca, también di, Ciro, que es un pronóstico, que fue un pronóstico. Esa es una promesa. Ay, sí, ¿verdad? Ese fue un cuento, un cuento de Dinamarca. Dinamarca, por cierto, Hans Christian Ardenzer es de Dinamarca. El del rey va desnudo. Presidente todo mundo en Lord Molecular, Ramírez Cuevas, Rocio Nale, Claudia Sheinbaum y todos esos le dicen que trae los mejores ropajes. Como el cuento del de Dinamarca, de Hans Christian Ardenzer. Y usted va encuerado, va desnudo. Por eso el nerviosismo y por eso ahora habla, porque el rey va desnudo. Como el cuento del de Dinamarca, Hans Christian Ardenzer. Por eso habla ahora hasta de fraude electoral y de golpe técnico y de golpe blando. Ya el señor habla de eso. El señor López Obrador y la señora Claudia Sheinbaum es una posibilidad. La oposición están preparando. De aquí me voy a casa de Claudio X. González a preparar el fraude electoral. Mira nada más, qué babosada. No, estamos apostando a los ciudadanos. Estamos apostando a la gente. A los que nos oyen, sobre todo los de los jueves. Que te oyen más contento y te mandan saludar los jueves. Dicen, qué bien los jueves. Algunos. Y entonces, vamos a sacarlo pacíficamente del poder y vamos a ganarle. Por supuesto que se puede. Pero él no va a competir, es Claudio Sheinbaum. No, él es el coordinador de esa campaña. No, 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 no es cierto. Claro que él es el... No es cierto. El rey desnudo. No es cierto. De Dinamarca. No es cierto. Va. Y por eso ya el otro rey. El de Suecia. El de Suecia. Ya creo que no se subió al tren maya. No es cierto.